¡Muy buenas a todos! Estamos con un poquito de Universo y es que hoy han añadido un nuevo parche De hecho lo han añadido hace muy poquito, dijeron por Twitter Oye, si nos dais el like, ponemos un nuevo parche ahora Y no solo han puesto un nuevo parche, sino que nos van a decir, nos han dicho no Nos comunicarán más adelante, poco a poco, muchos estados nuevos quieren enfocarse un poquito más En hablar con nosotros más rápidamente sobre cómo está el tema del espacio Pero bueno, no voy a enrollarme mucho más, vamos a centrarnos un poquito Dice el parche smooth versión 0.1.51 ya está disponible Vamos a ver qué nos dicen por aquí, que es un poquito lo que os comentaba yo hace un instante ¡Hola creadores! A partir de hoy publicaremos notas de parche adicionales sobre nuestro progreso en la era espacial Si bien todavía estamos trabajando duro en el juego en general Hemos movido la mayor parte del enfoque en nuestro equipo más allá de las estrellas Hay que decir que a mí me dijeron los propios desarrolladores hace ya 2-3 años Que como para este año en julio querían que saliese el juego, ¿no? Hoy me trabo la lengua, no pasa nada Pero bueno, ya sabéis que con el tema COVID, parones y tal Pues bueno, se les ha ido un poco de las manos y le están dando más vueltas de tuerca a la cosa Y están tomando un poquito más de tiempo, ¿no? Dice así Poco después de este parche publicaremos regularmente el proceso detrás de la escena de la tan esperada era espacial Para cada parche en particular trabajamos mucho la expansión del exilio También agregamos una nueva estructura llamada hiperlubricante De ahí la explosión esta del motor que se ve abajo Dice que será extremadamente valiosa en otros planetas Háganos saber cómo le gusta Y bueno, pues como siempre, que bla 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 Y aquí lo tenemos Hiperlube, ¿esto qué es? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Pues vamos a ver qué es lo que hace esto Diríjase... Dirigirse al espacio significa que las pepitas recorrerán un nuevo medio de transporte Drumroll Conoce hiperlube El hiperlube O como se quiera llamar esto en inglés El hiperlubricante, lo que viene a ser en español Es hiperlubricante Madre mía, que de funcionalidades tiene eso En una forma rápida y confiable para que sus pepitas se muevan al punto A al punto B Vale, básicamente es un teleporter, ¿vale? Es un transportador, una cinta rápida, llámalo como quieras Pero van a entrar por este tubo y van a salir por este otro, ¿vale? Para que os hagáis una idea El hiperlubricante permitirá que sus pepitas viajen a través de las montañas, lagos, con facilidad Sin embargo, requiere bastante energía para funcionar Los nags priorizarán en gran medida el hiperlubricante cuando necesiten llegar al punto donde se encuentre al final del hiperlubricante Básicamente es, tengo que llegar muy lejos Voy a priorizar el camino donde esté eso Ya está O sea que, mira, aquí lo veis encima de un puente, ¿veis? Aquí tenéis un pequeño gif en que si os fijáis ahora, pues ahí va una pepita Va volado Entra por aquí, hace... Y sale por ahí al final Así que es un instante Y cruzan algo, me parece perfecto Luego, de por sí, nos meten los cuarteles ¿Por qué? Había muchos problemas con la gente del exilio Vienen a atacarte Y bueno, ¿qué han dicho? Pues le metemos militares ¿Cómo metemos militares? Pues con los cuarteles de toda la vida Hemos estado recibiendo comentarios constantes de nuestra comunidad Con respecto a la adicción de elementos del conflicto de The Universe Pero sí, anteriormente los exiliados serán los responsables de causar problemas Ahora con este parche Estamos introduciendo cuarteles para hacer frente a estos alborotadores Entrena tu ejército y detén a los agresores del exterior Su ejército entrenado defenderá a sus pepitas a cualquier tipo de problema Y también se puede utilizar para eliminar las amenazas de las aldeas exiliadas ¿Qué tipo de vecinos serás? Vamos, que nos dan militares A tope con los militares Mira, mira, mira cómo entrenan, ¿eh? Van aquí todos con su fusil Si están tolocos Si las pepitas están tolocas estas Con armas ¿Y a lo loco? Buah, esto se puede ir de las manos Templos del exilio Bueno, bueno, con la parca ahí Bueno, bueno, bueno Con lo que se va a venir, niño Los knuckles pueden salir de la ciudad en función de muchos factores diferentes Vamos a echar esto así para que se vaya viendo el templo y a lo loco Tus pepitas pueden estar descontentas o perder la confianza en ti Su creador A pesar de todo, todas y cada una de las pepitas necesitan algo o alguien en quien creer Con esto en mente, cada exiliado estará protegido por su propio creador Ojo que nos enfrentamos a más creadores, ¿eh? Hay cinco creadores que poseen diferentes poderes El emperador del trueno, Baal Tiene la capacidad de manipular los rayos y destruir a tus enemigos con tormentas eléctricas sobre sus cabezas El emperador del viento, Enil Posee el poder de manipular el viento y crear tornados destructivos El emperador del fuego, Amaterasu Ha perfeccionado su poder para hacer llover fuego sobre las pepitas desprevenidas El emperador de muerte, Moth Supervisa la muerte misma Al resucitar a los muertos, manipula las almas de las pepitas Para causar estragos en el planeta Y el emperador de la naturaleza, Abu Que supervisa las criaturas vivientes Abu usa el poder de la naturaleza para despertar a una criatura ancestral que vive bajo tierra Una criatura ancestral que vive bajo tierra Y aquí vemos todos los templos Este sería el de Abu, este sería el de Moth, Amaterasu, Enil y Baal Mola mucho, de hecho así es como se ve el de Baal, ¿no? Si es el primero Rayos y tormentas, el de Baal, no, sería el de Enil Este aquí creo que es el de Enil No me hagáis caso, diría que este es el de Enil Porque creo que lo han puesto al revés de como los han anunciado aquí Van a ir de derecha a izquierda Pero está bastante bien, me mola, son curiosos Y bueno, a partir de ahora los exiliados van a tener su propio creador Y su propio poder, por así decirlo O sea que está bastante bien Dice Aunque estos creadores no son tan poderosos como tú Ciertamente pueden causar problemas en el mismo tiempo que protegen sus leales pepitas Sus poderes se pueden usar contra ti y tu civilización Además de otras aldeas exiliadas Si tienes una buena relación con un grupo exiliado El creador de ese exilio será benevolente contigo y tu civilización Sin embargo, si ha causado algunos problemas Se convertirá en un enemigo al que dé En lugar de un amigo Cada exiliado también tiene su propia ropa y colores asociados a su creador Por lo tanto, siempre sabrás quién está atacando Y estar atento de quién es, ¿no? Básicamente es todo esto Me mola, ¿eh? Los del este, es que me molan todos, tío Qué grande, mira, con la carabela encima Estos son como los sacerdotes, ¿no? Entiendo algo así No lo sé, bueno, el caso es que hay dos tipos de traje Los normales y los que van con cosas, ¿no? De decoración Me mola, me mola esto, me mola Sí señor, muy buena elección Bueno, y por aquí tenemos la cúpula del exilio Una vez que se establece un exiliado Estará rodeado por la cúpula protectora creada por el templo La destrucción del templo eliminará la cúpula protectora La cúpula también se puede destruir usando tus poderes de creador Aunque esto puede no ser tan fácil como parece Se requiere una gran cantidad de poderes de creador Para derribar la cúpula y destruir la protección del exiliado A veces es más fácil enviar tropas para lidiar con el exilio Ojo que ya podemos enviar tropas, atacar Y las cúpulas, ojito con las cúpulas, ¿eh? Claro, digo yo También nuestro templo hará una cúpula, ¿no? Digo yo, no solo se les creará a ellos Ataque de exilio Utiliza diferentes fuerzas militares para atacar a una aldea del exilio Si representan una amenaza para ti o tus aliados actualmente Hay dos tipos de unidades diferentes en el juego Soldados y bombarderos Según la edad, los soldados usarán ballestas o armas de grado militar Lobos maderos llegarán a la explosión de estructuras de exilio cercanas Y harán explotar Puedes iniciar un ataque a través del menú del cuartel En cualquier momento Bueno, bueno, bueno Que nos venimos con soldaditos Esto se nos va a ir a la menos Si los nages ya van todos locos de por sí Ya, con soldados, vale Suelo sagrado Esto también influye mucho y es bastante importante Aunque a priori no lo parece Dice Bendice el suelo e indica a tus pepitas Donde deben construir su próxima casa Usando el poder del creador de la tierra santa Puedes iniciar en el área de las pepitas Que deben construir sus casas residenciales Una vez que el área esté completamente construida Sus pepitas volverán a colocar los edificios Donde los dejaron antes del uso del poder del creador de la tierra santa Es decir, tú les dices Quiero que aquí me hagáis casas Y una vez que toda esa zona esté llena de casas Luego ya seguirán a su bola ¿Vale? Pero si tú le pones Quiero que me hagáis casas aquí Ellos se van a enfocar en esa zona Está bastante bien para irlos organizando Bueno, mejoras y cambios de equilibrio A partir de aquí Vamos a leer esta parte de aquí Y bueno, y correcciones Hay unas cuantas que no vamos a tocarlos ¿Vale? Yo os dejaré así un momentito ahora después Para que leáis al post si queréis leerlas Búsqueda de polvo El formato de la búsqueda de la pólvora Es bastante único En el sentido de que la búsqueda No está completamente terminada Cuando se cumplían ciertas condiciones Y en algunos casos La búsqueda seguía activa durante varias horas Esto causó mucha confusión Esta misión se modificó ligeramente Y se ajustó al mismo estándar de otras misiones En otras palabras Cuando se completa la tarea Se considera que la misión se ha completado con éxito Icono para indicar que la mina está agotada Anteriormente Las condiciones para que el icono indica Que la mina tiene una cantidad baja de recursos Aparecían demasiado pronto Y por lo tanto causaron mucha confusión entre los jugadores Todos los valores fueron reajustados Aparecieron a indicador en la advertencia Cuando la cantidad de recursos baja de la mina Sea 100 o menos O sea cuando ponga 100 o menos Ahí sale el indicador Aparecerá una advertencia crítica Cuando la cantidad de los recursos Este por debajo Sea 50 o menos Y anteriormente la cantidad era 500 o 350 Con lo cual aún le quedaba Otras mejoras Mejoras de rendimiento De tiempo de carga de planetas Especialmente para otros tamaños de planetas ¿Vale? Bien Y como os digo Aquí tenéis para hacer una pausa tranquilamente De hecho aquí tenéis todos Hacéis una pausa Y lo leéis tranquilamente Al que le interese todo esto Corregido Molinos de viento agrícolas Apuntando en direcciones aleatorias Por ejemplo Una corrección a lo loco Vale, importante En este parche Centrémonos ¿Qué es lo que nos meten? Resumiendo Nos meten Una especie de lubricante Nuevo que será muy importante Sobre todo para un futuro En los planetas del espacio Nos meten Un teletransportador Más rápido Llámele cinta Llámele lo que quieras Pero el caso es que Transporta Un nugget De un punto a otro Así Muy rápido ¿Vale? Que es el hiperluve Luego a su vez Tenemos los cuarteles Con lo cual nos dan para Militarizarnos Y poder atacar los asiliados A su vez Como ya podemos atacar los asiliados Cuando nosotros queramos Y de la forma que nosotros queramos Les meten Un buff a los exiliados Haciéndoles tener Un templo Cada uno Del que ellos quieran Eligir Solo puedan tener uno activo Y en el cual Le van a dar Poderes de creador Que serán limitados Pero que aún así Nos pueden hacer bastante pupa Imaginaos que de repente Nos cae un tornado En mitad de toda la aldea Porque si Y punto ¿Vale? Cada uno de estas aldeas Van a ir con sus propios Atuendos Para que les podamos diferenciar bien Y la verdad es que está bastante guay Tanto una cosa como la otra Ni tan mal Y a partir de eso Encima les van a meter Una cúpula defensiva Para que no les puedas destrozar Rápidamente con poderes Que por cierto Creo que también hay nuevos poderes ¿Vale? De hecho aquí en el GIF Sale el rayo Y justo Ves ese de ahí Es el por ejemplo El poder nuevo Del sagrado este ¿No? Puede ser A ver que empiece el GIF de nuevo A ver Voy para arriba Voy para abajo Si Vale Ese precisamente es este Y creo que había otro más ¿Vale? Creo que hay un poder más nuevo Pero no os lo aseguro 100% Pero me ha parecido leerlo por algún lado No aquí No en este parche Sino por otro lado Por Twitter y por ahí Creo que había algo más Y aquí O por Twitter O por Discord Creo que en el Discord Si que lo pusieron En el suyo en concreto Pero bueno Y aquí tenemos las guerras Que vamos a poder hacer Contra los otros Veis las bombas como explotan Que Madre mía Se nos va a ir de las manos esto Se nos va a ir de las manos Así que espero que os haya gustado Y yo creo que voy a empezar una serie nueva ya De hecho Quería Esta semana Haber intentado hacer Por lo menos Dos directos La idea era en tres Hacer dos Pero se me ha complicado mucho Y hasta Luego encima El fin de semana viejo Y todo Con lo cual Nada Hasta el lunes que viene No me pondré las pinas con nada Así que Y el lunes creo que tampoco voy a poder Sería a partir del martes Pero bueno Ya iremos hablando Lo mismo un día Me pongo en directo Y ni aviso Cosas que pasan Así que espero que os haya gustado Os dejamos por aquí Con el parche Smooth Versión 1.51 Y nos vemos con más Adiós Chao Chao